¡Qué grande eres amor! Que me das mil razones y luego la locura Que perfumas mi cama y escondes las rosas Tras vencerte te pierdo, tras amarte me odias Que dueño del viento tú borras mis huellas Que dueño del tiempo me añoras y olvidas Que injusto eres amor, que no distingues entre buenos ni malos Que le vuelves la espalda al que siempre ha luchado Al que lo ha dado todo, esperando muy poco Que te cuelas en su corazón y lo gastas Y al mío lo llenas y lo vuelves tan loco Que nunca te olvido y que nunca se muere Yo no soy nadie sin ti, contigo no soy yo Nunca te elijo aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí ¡Qué grande es este amor! ¡Qué pequeño que soy yo! ¡Qué grande eres amor! ¡Qué velo arrebatas sin ser arrebatado! ¡Qué te bebes mi vida y que sigues sediento! ¡Qué me sueltas, me agarras! ¡Qué me traes y me llevas! Y aunque solo me siento, me siento tan libre Para buscarte de nuevo, sufrir y abrazarte Me cuesta volver y me cuesta marcharme No soy nadie sin ti, contigo no soy yo Nunca te elijo aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí ¡Qué grande es este amor! ¡Qué pequeño que soy yo!